signos del elemento agua cáncer escorteo y piscis cáncer la carta a través de la prosperidad sale muy bien para el mes de noviembre la carta del 10 de oros es una bendición estos próximos 10 o 12 días vamos a ponerle 12 días cada día dale una intención y una afirmación relacionadas con el dinero para que estos primeros 12 días del mes de noviembre arranques con toda velocidad las ganancias financieras hay un estímulo hay unas ganas de salir adelante hay por fin una luz al final del túnel para el signo de cáncer y de toda esa conexión y de toda esta vibración tan buena con la prosperidad y el dinero no puedes salir mal en el mes de noviembre que van a ser días mejor que otros sí pero muy bien aspectados y que bueno se multiplique para esto hay un hombre mayor o un hombre que se quiere retirar y que te puede dejar a ti entre comillas como heredero o como sucesor en algún tipo de trabajo de negocio acéptalo en el acto porque sale muy bien aspectado a través del amor para el signo de cáncer sale la carta de la celebración de la alegría pero sobre todo de nuevas amistades o contactos que te van a servir para este negocio o para este nuevo proyecto que sale para allí entonces no te olvides de tu mundo social hay que cuidar obviamente la salud con mucha inteligencia con mucha conciencia en el mes de noviembre pero hay amigos que se acercan y te pueden dar un empujón grandísimo con los temas financieros la salud está muy bien aspectada sin embargo hay que tener ciertos cuidados con la parte digestiva con estrenamientos con lo que comen porque te va a fastidiar un poquito y por lo visto es que vas a poner la excusa que no tienes tiempo para cuidarte que eso no sea una excusa por favor si eres del signo de cáncer hoy es el día de los santos y puedes encender una velita blanca a ese santo de tu devoción yo te diría que le pidieras a sacudas te veo por toda esta parte del dinero y el mensaje para ti dice perdona y serás perdonado una carta maravillosa e incluso si hay muchas cosas que tú también tienes que perdonar hazlo y libéralo con una velita blanca hoy día de los santos escorpio para los escorpianos a través de la prosperidad sale la carta del mago el mes de noviembre es una carta súper poderosa que se pinta para cada uno de ustedes porque es un mes decisivo en un antes y un después el mes de noviembre te va a dar fechas el mes de noviembre te va a dar nombres el mes de noviembre te va a decir cómo vas a arrancar y va a ser básicamente un espejo del mes de enero recuerda que noviembre también conecta con la temporada de eclipses entonces hay cambios que tú comenzaste a trabajar desde básicamente mediados del año y en estos tiempos ya es el final de todas esas decisiones que empezaste a cocinar si eres del signo de escorpión desde estos tiempos va a ser sumamente importante tú mismo darle la vuelta y no sigas dando largas a cosas que tienes que cortar para que en enero comiences desde cero con un nuevo empleo o un nuevo proyecto que es mágico y que se da desde esta temporada a través de el amor si eres del signo de escorpión me dicen que las cosas van a estar bien que hay un buen romance sin embargo tú vas a estar todo el mes de noviembre enfocado es con el dinero puedes hacer buenas alianzas y sociedades con familia con amigos con pareja siempre y cuando termines un ciclo laboral y comiences con otro es decir ponerme de acuerdo para que ellos sean los que me ayuden a este proyecto nuevo está muy bien si eres del signo de escorpión no veo por qué no y la carta de la salud me habla de que hay que estar muy pendiente de las piernas si de las caderas incluso de tus genitales toda esa área de las caderas hacia abajo puede estar muy congestionada y pueden ser zonas sensibles y eso cuando nosotros lo vemos energéticamente y para este mes de noviembre tiene que ver con la estabilidad y el enraizamiento saber dónde quieres estar y cómo quieres estar pero no te descuides de esa zona porque te puede molestar ya sabes que lo más importante es la salud escorpión hoy es el día de los santos puedes encender una velita blanca al santo de tu devoción y el mensaje para ti dice todo cuando pidas en oración crees que ya lo vas a haber recibido y lo tendrás es un día donde conectas con la fe enciendes una velita blanca y le pides a los santitos e incluso agradeces de antemano porque te están escuchando y si para los piscianos en estos momentos me habla a través de la prosperidad que el mes de noviembre pueden venir algunas decepciones tenías cositas cuadradas las cosas no están muy bien con la prosperidad y se pinta un mes dentro de todo como un poco difícil así que hay que limpiar porque puedes tener muchas decepción sobre todo de las personas con las que trabajas más que del dinero en la prosperidad como tal es de esos encuentros o del ambiente tan pesado en el que puedas estar y si trabajas desde casa también pueden estar influyendo ese tipo de cosas las primeras dos semanas del mes de noviembre toma previsión de no gastar en cosas extras porque el dinero puede estar un poquito bloqueado hoy como es el día de los santos te voy a decir a qué santo le puedes pedir y cómo te vas a limpiar para desbloquear y para liberar pero hazlo todo el mes de noviembre si eres el signo de piscis para que no estés tan preocupados con cosas del dinero a través de la pareja o de esa parte del amor me dicen que aquí si vas a tener apoyo fíjate a pesar de estas dificultades financieras que pueden pasar todo el mes de noviembre sobre todo los primeros 15 días hacia la época de los eclipses nuestros amigos de piscis se van a sentir con un apoyo emocional bastante importante si estás en pareja vas a decir gracias a dios que tengo a esta persona y si estás empezando a salir con alguien o te sientes solo puede convertirse en esa persona especial que tú dices wow definitivamente en las buenas y en las malas es decir que al final una cosa cambia la otra y vas a saber quién es quién pero puedes terminar hasta muy bien enamorado la salud está muy bien no veo ningún tipo de problema molestias en la dentadura algunas molestias en la mandíbula en esta parte del rostro es lo que veo para nuestros amigos de piscis y esto por lo visto tiene que ver con la misma tensión y apretar los dientes como para poder soportar estos primeros 15 días como estas cartas a través de la prosperidad están un poquito bloqueadas hoy es el día de los santos así que para ti el signo de piscis puedes encender una velita blanca a san expedito y recibe este mensaje que hay para ti yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo mira esta carta tan hermosa no estás solo si eres del signo de piscis háblale al cielo encienda una velita blanca san expedito y conecta con ese mensaje que te acaban de dar no estás solo están contigo hasta el fin del mundo no estás solo si eres del signo de piscis